Hola, soy Javier García, Wotón, del CIFORON. 24 quitos. ¿Qué tal, Bel? 24. ¿Qué tal, Bel? ¿Nos participants? ¿Qué tal? Vuelos en計 bios brazos. Si, Velo. ElTON, al viorde, 22. Lo. ¡Vamos! 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 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10. 1, 2, 3, 4, 6. ¡Gracias! 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 ¡ Zhu weakened al 56!